Y así comenzamos el primer round en este combate de la tarde. Akenama, en su décima edición, vamos viendo un posegustamante tratando de encontrar, estudiando a su oponente. Ambos pacientes, buscando el momento, buscando el momento para poder ingresar ese golpe ganador. Ambos, ambos están mirando y empieza. Empezamos con excelente low kick de Urso Preto, que hoy viene a demostrar todas sus habilidades marciales. Excelente golpe en la zona media de la esquina azul, que también está esperando, está proponiendo, tratando de buscar. Buscando esa combinación. Excelente llamado a la pelea del señor Urso Preto. Ambos luchadores buscando la pelea. De manera de pie, buscando explotando su strike. Midiéndose, estudiándose. Primer round de estudio. Vamos viendo el intercambio de low kicks de ambos oponentes, ambos luchadores, proponiendo con la low kick. Pacientes, 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 ambos luchadores, buscando el momento. Recordemos que esta pelea se definirá por la vía del knockout o sumisión. Vamos viendo el intercambio de golpes, ambos proponiendo, tratando de llevarse la victoria. Buscando debilitar a su contrincante con las low kicks. Últimos 10 segundos, últimos 10 segundos del primer round de este combate peligroso. Vamos, soltamos un poco más. Excelente patada de fuego, tal tiempo. Y empezamos con el segundo round. Ambos luchadores pacientes, pacientes, esperando el error del otro. Vamos viendo la propuesta del luchador de la esquina roja, quien trata de buscar la pelea de Arras de Lona. Así es, vamos viendo el descuento de un punto por un golpe. Irregular. Y empezamos, retomamos otra vez el combate. Vamos viendo ambos luchadores desplazándose por el octágono, tratando de encontrar esa combinación. Vamos viendo ahí un urso preto que va cazando de poco en poco al luchador de la academia, M.M. Alex, que viene a disputar esta victoria acá en la décima, décima edición, AMA, Artes Marciales del Tura. Ambos luchadores buscando llevarse la pelea, tratando de proponer... Vamos viendo ahí un Luchador de la esquina de Arras de Lona. Estamos viendo también un José Bustamante que va creciendo de poco en poco que va luchando, tratando de conectar, buscando la pelea representando a la ciudad blanca de Arequipa Ambos ahí proponiendo con el low kick buscando debilitar las piernas de su oponente ¡Tiempo! Una pelea único y exclusivo por la vía de sumisión o knockout Último round, último round Vamos viendo ahí a José Bustamante proponiendo con el low kick Ambos luchando, vamos viendo a Urso proponiendo con esas patadas, patada frontal buscando la distancia, tratando de meterlo en su juego Excelente golpe que acaba de caer en el cuerpo de José Bustamante quien trata de buscar la pelea a Razzelona lo busca al derribo Se defiende el julegueño Vamos viendo ahí la propuesta de Urso Prieto que trata de buscar la pelea a su juego a Razzelona Los separa el referee y empezamos otra vez el combate buscando la propuesta más concreta buscando la propuesta de golpe, la propuesta de batalla en esta pelea ambos buscando Pelea que va de poco en poco, que va siendo paciente Tratando de buscar el desequilibrio Vamos buscando el knockout tratando de llevar la pelea Excelente patada que va ingresando frontal buscando el knockout Urso Prieto no se queda atrás José Bustamante busca el contraataque lanza ese golpe ineficiente va entrando ingresa a la guardia otra vez tratando de llevar a la luna excelente castigo que va dándole en la zona baja al luchador de la ciudad de Arequipa quien viene a buscar su victoria lleva la guardia hacia atrás tratando de llevarlo hacia la luna buscando el derribo Urso Prieto queda enganchado ambos luchadores buscando el derribo buscando llevarse la pelea suma los puntos Nuestro ganador en la esquina azul José Bustamante goooooh 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 Gracias.